Hola, mi nombre es Verónica Labarca, yo soy la Educational Sales Manager de Lean Low Books, la editorial multicultural más grande de Estados Unidos. Les quiero dar la bienvenida a este cuentacuentos de Lean Low Books en español. Hoy vamos a leer la historia, la biografía de Malala Yousafzai, guerrera con palabras. Esta fue escrita por Karen Leggett Aburaya y fue ilustrada por Susan L. Roth. Esta es una historia que seguramente nos va a inspirar a todos, seguramente ya ha inspirado a muchos esta valiente joven, así que vamos a disfrutarla, vamos a pensarla, vamos a también compartir recursos en español con ustedes, así que al final de que terminemos de leer este libro, les voy a contar un poco más sobre los recursos en español a los que pueden acceder de manera gratuita en Lean Low Books. Vamos. Malala Yousafzai, guerrera con palabras, por Karen Leggett Aburaya, ilustrado por Susan L. Roth y traducido por Ada de la Vega. Malala Yousafzai es una guerrera con palabras. Malala era un milagro vestida de rosado cuando cumplió 16 años. Para celebrarlo no se quedó a dormir con sus amigas, lo celebró defendiendo una causa. Malala se estaba recobrando de una herida muy grave. Fue un milagro que pudiera ponerse de pie, pero lo hizo y se dirigió al mundo entero para probar que las palabras tienen poder. En julio del 2013, Malala habló frente a cientos de jóvenes y líderes mundiales en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York. Vamos a traer el cambio con nuestra voz, dijo. Pidió que cada país garantizara que todos los niños pudieran ir a la escuela y vivir en paz. Cada país, todos los niños, en paz. Nuestras palabras pueden cambiar el mundo, dijo Malala. ¿Dónde aprendió Malala que su voz y sus palabras podían cambiar el mundo? Malala nació en 1997 en la ciudad de Mingora, en el valle de Swat, en el norte de Pakistán. Su padre la nombró como Malala de Maywand, una mujer valiente cuya poesía ayudó a salvar a su pueblo de los invasores británicos más de 100 años atrás. De niña, Malala tenía muchos libros y cuadernos donde escribía sus pensamientos y frases. La madre de Malala era una decidida defensora de la pasión de su hija por los libros. Malala le llama Mi Swat al lugar donde creció. Era una tierra de verdes valles y brillantes cumbres nevadas, donde la gente iba a vacacionar con su familia. En 2007, cuando Malala tenía 10 años, el valle de Swat fue el escenario de una guerra entre los talibanes y el gobierno de Pakistán. Los líderes talibanes decían que las niñas no debían ir a la escuela. El padre de Malala era el director de la escuela para niñas a la que asistía Malala. Animó a su hija a que le contara al mundo los difíciles días que vivían bajo el mando talibán. Malala comenzó un blog. Escribió su primera entrada en el 2009 en Urdu, el idioma nativo de Malala, y en inglés en la página de la BBC. Usaba el nombre de Gul Makai para que nadie supiera quién era. Me estaba vistiendo para ir a la escuela, escribió Malala en su blog, pero me acordé de que la directora nos había dicho que no usáramos el uniforme, sino nuestra ropa habitual. Así que Malala se vistió de rosado, su color preferido, y otras niñas también se vistieron con colores brillantes. Pero cuando llegaron a la escuela, nos dijeron que no usáramos ropa de colores porque el talibán no estaría de acuerdo, escribió Malala. Los talibanes impusieron reglas todavía más estrictas. Decían que las niñas no debían recibir educación y que las mujeres no debían trabajar fuera de sus casas. Fue una época terrible. Algunas personas temen a los fantasmas, otras a las arañas o las serpientes. En aquellos días, nosotros temíamos a otros seres humanos, escribió Malala más tarde. Muchas de las amigas de Malala tenían miedo. Algunas se mudaron con sus familias a otros pueblos y ciudades de Pakistán. De las 27 niñas de la clase de Malala, continuaron asistiendo 11. Justo antes de que empezaran las vacaciones de invierno, el 15 de enero del 2009, los talibanes anunciaron el cierre de todas las escuelas para niñas en el Valle de Swat. El padre de Malala quería que su familia permaneciera en Cora, pero los disparos de ametralladora no los dejaban dormir la mayor parte de las noches. Esa primavera, cuando el ejército de Pakistán empezó a luchar contra los talibanes, Malala y su familia abandonaron el Valle de Swat. Malala guardó en su mochila escolar unos cuantos libros, papeles y alguna ropa. Abandonar el valle fue lo más duro que había hecho en mi vida, escribió después. Me encontraba en la azotea, mirando las montañas, las callejuelas donde jugábamos. Intenté memorizar cada detalle por si no volvía a ver mi hogar. Malala, su madre y sus hermanos se mudaron a Shangla. El padre de Malala había crecido en Shangla y todavía tenía parientes y amigos allí. El viaje solía durar unas pocas horas en auto. A ellos les tomó dos días. Un oficial del ejército casi los detiene. Tuvieron que hacer las últimas 15 millas caminando, cargando con sus pertenencias. Los enfrentamientos terminaron en el verano y Malala y su familia regresaron a Mingora. La destrucción los hizo llorar. La casa era un caos, pero no habían tocado los libros y los cuadernos del cuarto de Malala. La escuela del padre de Malala volvió a abrir, pero muchas otras habían sido destruidas. Malala estaba triste y enojada. Empezó a hablar con todo el que quería escucharla y comenzó a escribir bajo su propio nombre. Malala quería probar que las palabras de paz son más poderosas que la violencia. Por su valentía, en el 2011 ganó el Premio Nacional Juvenil por la Paz de Pakistán. Durante una entrevista en la televisión pakistaní, a raíz del premio, le preguntaron si tenía miedo. Malala respondió que sí, que si se encontraba cara a cara con los talibanes, les diría que lo que están tratando de hacer no está bien y que la educación es nuestro derecho básico. El 9 de octubre del 2012, cuando Malala regresaba de la escuela en un autobús, un talibán subió al vehículo. Le disparó a ella y a dos de sus amigas. Estas pudieron recuperarse en Pakistán, pero las heridas de Malala eran más serias. Le habían disparado en la cabeza. Primero la trataron en dos hospitales de Pakistán. Luego la llevaron a un hospital en Birmingham, en Inglaterra, que se especializaba en tratar a soldados heridos. La familia y los amigos de Malala temían que ella muriera. Milagrosamente, Malala se recuperó sin daños cerebrales. Cuando en el 2013 habló en las Naciones Unidas, solo habían transcurrido nueve meses del tiroteo. Nada ha cambiado en mi vida, excepto esto. La debilidad, el temor y la desesperanza murieron, declaró Malala. Nació la fuerza, el poder, el coraje. Yo soy la misma Malala. Mis ambiciones son las mismas, mis esperanzas son las mismas y mis sueños son los mismos. Después de recuperarse, Malala empezó a asistir a la escuela en Inglaterra, donde vivía con su familia, y continuó compartiendo sus esperanzas y sus palabras. Mucha gente alrededor del mundo la apoyó con manifestaciones, vigilias y marchas, a menudo entonando, yo soy Malala. En octubre del 2013, Malala y su padre crearon el fondo Malala para darles a las niñas la posibilidad de una educación y una vida mejor. En su sitio de internet dice, si una niña con educación puede cambiar el mundo, imagina lo que pudieran hacer 130 millones de niñas. En 2014, con 17 años, Malala se convirtió en la persona más joven en recibir el premio Nobel de la paz. Recibió el premio junto con Keilash Satyarthi. Satyarthi es de la India y lleva muchos años trabajando para lograr que los niños vayan a la escuela en lugar de ser obligados a trabajar. Cuando aceptó el premio Nobel, Malala dijo, este premio no es solo para mí. Es para esos niños olvidados que quieren educación. Es para esos niños atemorizados que quieren la paz. Es para esos niños sin voz que quieren el cambio. Antes de que Malala empezara sus estudios en 2017 en la Universidad de Oxford en Inglaterra, recorrió el mundo con la gira Girl Power Trip. Se reunió con niñas de todas partes a las que les habían negado la educación. También habló con jefes de estado y les pidió que tomaran medidas para solucionar el problema. A su regreso, Malala continuó liderando la lucha para que los niños de todos los países pudieran ir a la escuela en paz. Su meta es que cada niña y cada niño hable y defienda los intereses de los millones de niños en el mundo que todavía no pueden ir a la escuela. Puede que el rosado ya no sea su color preferido, pero Malala Yousafzai todavía es una guerrera con palabras. Como dijo en las Naciones Unidas en el 2013, tomaremos nuestros libros y lápices. Un niño, un maestro, un libro y un lápiz pueden cambiar el mundo. Esa es el final de la historia de Malala, el final de este libro, de esta biografía. Obviamente Malala es una joven que sigue inspirando a millones y millones de personas en el mundo, siempre es muy activa aún. Entonces los invito a que esta sección del libro que ven ahora, que es el apéndice del libro, en el que hay información para profundizar sobre Pakistán, sobre los talibanes, sobre el Fondo Malala, sobre cómo entrar en acción, sobre las iniciativas que surgieron a partir del Fondo Malala. Todo esto va a estar incluido en la guía de actividades a la que les voy a contar ahora. Esta es la contraportada del libro, donde Malala muestra su famosa frase, la educación es nuestro derecho básico. En este sitio web www.leeandlaw.com slash educators slash recursos guión en guión espanol sin ñ pueden encontrar este y muchos otros recursos en español. pueden descargar de manera gratuita también el pdf de las guías de actividades que hemos creado para los libros que estamos compartiendo en esta serie de cuentacuentos. Por lo general, todos los libros que publicamos en Lee and Low Books tienen un pdf gratuito con una teacher guide que está en inglés. Así que hemos hecho recursos educacionales especiales en español para este y otros libros del cuentacuentos. Por favor, visítennos, síganos en torno a nuestro sitio web, síganos por las redes sociales, compartan este recurso y contáctenme a mí, contáctenos, acá tienen mi correo electrónico, como les conté, soy Verónica y espero que aprovechen mucho este recurso y nos vemos en otro libro. Bye. ¡Gracias!